La puesta en marcha de esta agencia de desarrollo que ha sido aprobada por el Consejo Deliberante de la Ciudad por unanimidad de toda la composición política del Consejo Deliberante a propuesta del Poder Ejecutivo Municipal en virtud de que entendemos que uno de los factores más importantes de desarrollo que tiene la ciudad es la posibilidad de asociar al sector público con el sector privado. Esta herramienta pretende subsanar distintas situaciones que se dan en los procesos de definición del uso del espacio en la ciudad como también de la gestión del desarrollo inmobiliario, el desarrollo económico ligado a la industria de la construcción, a las soluciones habitacionales, al crecimiento habitacional planificado en la ciudad de Resistencia. Por eso entendimos que esta herramienta va a permitir articular entre el sector público y privado y también entre propios privados para que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder al suelo vacante dentro de la ciudad en forma planificada para que nuestros emprendedores y empresarios puedan desarrollar sus proyectos sin ningún tipo de impedimento, siempre respetando la planificación, la relación con el ambiente, el ordenamiento de la ciudad. Lo que queremos para Resistencia. Uno es gestionar todas clases de inversiones que vengan a Resistencia y ser nosotros la usina de esas inversiones y de desarrollo para Resistencia. Para así volver a ser Resistencia un motor de la economía regional y después el otro gran objetivo es ser grandes promotores de inversiones aquí en Resistencia. Es un día muy especial en todo sentido. Tenemos muchos nubarrones en la actualidad, no solo en Resistencia sino en el mundo y ante estos nubarrones queremos ponerle un poco de luz a una situación que viene de largo tiempo. Así que este es un gran desafío. Valoro muchísimo el trabajo de todos los concejales para sacar la mejor ordenanza en esto que mandó el Ejecutivo Municipal a través del Intendente, que es una agencia. Claro, la agencia parecería un título, pero tiene un objetivo muy claro. Intentar destrabar, dinamizar, articular, propulsar lo que son los intereses de los privados claramente en conjunto con lo que significa hoy la política que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Gracias por ver el video.